¿Qué tal amigos de la barra de opinión de Oro Noticias? Justamente hoy, 6 de febrero, vence el plazo que dio el Instituto Electoral del Estado para la recolección de firmas para los candidatos independientes. Y la nota es que prácticamente no tendremos independientes en las boletas. Únicamente siete aspirantes a la candidatura independiente podrán conseguir, y eso con bastante esfuerzo, habrá que ver el criterio de territorialidad por parte de los independientes al municipio y que esas firmas sean auténticamente fidedignas. Pero solamente siete candidatos independientes lograron llegar a las boletas electorales. El resto, el resto no pudo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los candidatos, los candidatos independientes no están pegando en Puebla? Muy sencillo, porque no hay liderazgo ciudadanos. Y si no hay liderazgo ciudadanos, eso también es un reflejo de los propios partidos políticos. El que más se acercó en ese cometido fue nada menos que Enrique Cárdenas. Él logró apenas, imagínese usted, y eso fue que se acercó. El 5.8% de las 132.552 firmas que necesita. Lo que se les pide a los independientes es realmente escandaloso. Ni siquiera partidos como el PRD u otros partidos lograron en los últimos comicios estatales esa cantidad de votos en el Estado. Se le pide a un independiente lo que un partido con toda su estructura y con todas las prerrogativas difícilmente puede lograr a nivel estatal. Así las cosas en Puebla. Ahora, ¿valdría la pena preguntarse si Enrique Cárdenas y el resto de los independientes hubieran tenido 60 días más, 120 días naturales más para recabar las firmas? ¿Hubieran llegado a la meta? ¿Hubieran llegado a las 132.552 firmas? Pues eso nunca lo sabremos, pero difícilmente, difícilmente hubieran logrado esa cifra. Les recuerdo escucharnos de 6 a 9 en punto, en punto de 6 a 9 en la 1170. Hasta la próxima.